Estamos en contacto con Marcelo Gauman, que es legislador porteño, presidente del bloque UCR Evolución. Marcelo, buen día. Marco Zapata te saluda. ¿Cómo te va? Marco, buen día. Todo bien por acá. Bueno, gracias por atendernos hoy, que es feriado largo. Más allá que sabemos que siguen en campaña, y ahora de definirse en la ciudad, ¿cómo se va a votar? Que la gente no lo entiende mucho. Esto de si vamos a tener boleta única de papel, que nunca se usó en la ciudad, las elecciones o las urnas concurrentes. Se está hablando de que va a haber una urna para jefe de gobierno, una urna para presidente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se va a votar? Y para que lo entienda la gente, ¿qué significa cada estilo de votación? Bueno, no es tan complicado, en principio, para no preocuparnos. Lo que aún no ha ocurrido, pero el jefe de gobierno es el que debe convocar a la elección en la ciudad de Buenos Aires. La elección no está convocada todavía. Por lo tanto, ello debería ocurrir en la semana que estamos ingresando. Es decir, la semana próxima, a partir del 13, 14 de abril, sería como la fecha en las cuales se podría convocar la elección a jefe de gobierno porteño. ¿Por qué digo esto? A ver, el jefe de gobierno podría convocar por fuera de esta semana, pero ya la elección no sería en conjunto con la elección nacional. Cosa que todo el mundo prevé que la elección va a ser de manera conjunta, al mismo día. Cuestión que, obviamente, en principio, nos facilitaría a todos la vida, digamos. No ir a votar el mismo día para todas las candidaturas. Ahora, hay una tradición en la ciudad de Buenos Aires que tiene origen en una ley que estaba vigente antes del 2018 de convocar de modo separado las elecciones. Y esto tiene que ver con un punto sobre el cual más adelante por ahí volvemos. Pero el punto es que el espíritu de esa ley que existía antes de la sanción del Código Electoral vigente, tenía que ver con promover la idea de que los temas de la ciudad deben discutirse de modo separado de los temas nacionales. Es decir, cuando uno va a votar, las políticas públicas que gobiernan la ciudad deben tener un espacio, un ámbito para discutir esas políticas públicas de manera diferenciada de las políticas públicas nacionales, digamos, de la elección presidencial. Este era el espíritu de aquella vieja ley. La nueva ley, la sancionada en el 18, le permite al jefe de gobierno convocar el mismo día que la elección nacional. Todos prevemos que es esto lo que va a ocurrir, en principio. Ahora se abre un segundo debate, que es el modo en el que se vota. Y ahí también hay dos opciones. La opción de que la elección se guíe y se convoque en base al instrumento que promueve el Código Electoral de la Ciudad, es decir, la normativa vigente en la ciudad, que es el Código Electoral de la Ciudad, o que se convoque en una adhesión, sí, sí, adhesión sería la palabra, a la normativa nacional. Esto, en todo caso, lo que permite es debatir o establecer el mecanismo a través del cual se va a votar. Pongamos un ejemplo. Pongamos un ejemplo. El jefe de gobierno convoca elección de manera conjunta con la nacional la semana que viene, pero en base al Código Electoral de la Ciudad de Buenos Aires. El instrumento de votación que establece el Código Electoral de la Ciudad de Buenos Aires es la boleta única. La boleta única que puede ser papel o electrónica. Que en electrónica ya votamos en su momento cuando a la Reta le gana a Lutton el Bagotage por 4 o 5 puntos. Sí, un poquito menos, un poquito menos. Creo que eran dos puntos. Sí, fue el día que Macri estaba festejando, que era presidente y la Reta no podía salir a festejar con él. Nos acordamos. Claro, ese día, exactamente. Bueno, en realidad, Macri festejaba que era candidato porque ese año las elecciones fueron... ¿Desdobladas? Desdobladas, exactamente. Ese es el problema, Marcos, para nosotros de la elección desdoblada. Que votás seis veces. O sea, convocás a los ciudadanos a votar seis veces. Porque tenés la elección primaria para jefe de gobierno. Perdón, la paso para jefe de gobierno. La primaria para jefe de gobierno y el balotage. Y después, las mismas tres instancias para presidente de la nación. Por eso es importante que este año entendemos, a priori, por los trascendidos periodísticos y por las conversaciones, va a haber elecciones el mismo día. Votamos todos el mismo día. El único debate es cómo se vota. Ahora, Marcelo, la boleta electrónica ya se utilizó, la gente ya sabe, es más fácil. Incluso para la gente mayor, que le cuesta tal vez, ir y ver la foto de los candidatos, tal vez es más fácil. Ahora, la boleta única de papel nunca se utilizó, a pesar de que hay muchas ONGs que la piden a nivel nacional. La manera que se me viene a la mente es la red ser fiscal. Pero nunca se usó en la ciudad. Y hay que explicarle a la gente... Yo sé que es fácil, porque he participado de algunas charlas donde se explica, y no es difícil. Pero para gente que nunca la utilizó, tal vez se le complique. Imaginate que si pudimos ir a votar con el sistema de boleta única electrónica, y lo hicimos de una manera genial, un día histórico. Más rapidísimo, porque en una hora y pico se sabía... Exactamente, una rapididad es tremenda. Más rápido vamos a poder resolver la votación con la boleta única de papel. Ahí hay un tema, Marcos, que a mí me parece que es interesante. Y por eso yo lo señalaba al comienzo. ¿Qué es lo positivo de convocar a elecciones en la ciudad con boleta única de papel, mientras en la elección nacional se vota con la sábana tradicional? Lo positivo es que ahí también vamos a respetar algo de aquel viejo espíritu que tenía la normativa de la ciudad, de que un jefe de gobierno se vota para gobernar la ciudad de Buenos Aires. Y que uno vota un programa para la ciudad de Buenos Aires, que en todo caso puede ser compatible o tener matices con la elección nacional. Mantener ese espíritu tiene todavía en sí algo de positivo. Y no es tan complejo. ¿Cómo se resuelve? En los hechos concretos hay que esperar la resolución del jefe de gobierno, que todavía no está. Pero lo que digo, en caso de que así ocurriera, uno entra al mismo cuarto oscuro, en el mismo cuarto oscuro vota con una lapicera marcando tachas en la boleta jefe de gobierno, y lo guarda en un sobre, y va y busca la boleta para presidente y diputado nacional y lo guarda en otro sobre. Sale y cada sobre va en su urna. Listo. Es simplísimo y no ni siquiera necesita de demasiado tiempo. No hay tanta complejidad en el instrumento electoral, digamos. Entonces, y en todo caso no hay tanta complejidad y todo lo contrario prevalece este espíritu que te decía, de que hay una decisión vinculada a la elección para quien nos gobierna en una ciudad y una decisión vinculada para quien nos gobierna a nivel nacional. Se habla mucho, como bien decías, en los medios está haciendo mucho que la reta dilata la decisión y que en esto juega mucho la interna que tiene el PRO, a ver quién es el candidato en la ciudad de Buenos Aires. ¿Al radicalismo cómo le afecta esto? Porque el radicalismo tiene un solo candidato que es Martín Lustó, que irá a la paso contra Jorge Macri y Fernán Quirós y Soledad Acuña, hoy por hoy son esos tres, o si queda uno, contra el que quede. ¿En qué lo afecta a ustedes que la interna del PRO dilate esta decisión? ¿Y qué esperan del jefe de gobierno cuando ya esté el candidato del PRO? Porque, por lógica, el PRO, más allá que sean socios políticamente en Juntos por el Cambio, yo imagino que la reta va a querer que el que sea jefe de gobierno sea alguien del PRO. No, más allá que no creo que tuviera problema en que sea Lustó o un candidato de la coalición SICA, porque están dentro del mismo frente electoral, pero imagino que se inclinará por uno del PRO. Nosotros desde estos últimos cuatro años co-gobernamos la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Desde el ingreso de Evolución Radical y el Radicalismo a la coalición Juntos por el Cambio en el XIX, participamos activamente del gobierno. Y ahí han ocurrido cosas importantes, hemos podido integrar equipos, conversar, dialogar, conocernos, aprender cada uno de lo que hace mejor el otro. Bueno, para nosotros, en todo caso, lo importante es que Evolución Radical o el radicalismo de la capital viene promoviendo la figura de Martín Lustó como jefe de gobierno desde hace ocho años, aunque no fue candidato en el XIX a jefe de gobierno, pero venimos promoviendo el liderazgo de Martín Lustó y entendemos que este es el momento para ratificar un trabajo de ocho años de preparación de equipos. Que quizás tenga un poquito más de tiempo también, pero hay un trabajo muy grande de construcción de equipos y de ideas para gobernar la ciudad. En todo caso, ese es nuestro rol, que la candidatura de Martín Lustó refleje claramente un programa para la ciudad que será discutido en la campaña. Después, con respecto a lo que ocurra con el PRO, la verdad, entendemos que va a haber un candidato del PRO con el cual vamos a tener que competir y al cual vamos a tener que ganarle, cosa que de por sí ya se presenta con ciertas dificultades, porque el PRO en la ciudad es un partido muy importante y ha gobernado los últimos 16 años. Bueno, nosotros entendemos que dentro de la misma coalición somos una expresión que puede establecer una cierta renovación de la gestión y una cierta oxigenación de los procesos de gestión de la ciudad, que obviamente, de alguna manera, con un proceso de 16 años se comienzan a entumecer, digamos. Me parece que puede ser como una especie de revivificar una gestión dentro del mismo marco de la coalición que la viene gobernando y entendemos que muy bien en los últimos años, ¿no? ¿Molesta cuando se le endilga a Lustó haber sido uno de los responsables, supuestamente, de la 125? Pero tal vez, digo, cuando se le endilga, desde dentro de Juntos por el Cambio. Pero de pronto no se sale con el mismo enojo contra un Pichetto, que es parte de Juntos por el Cambio y también fue importante en ese momento, una Graciela Ocaña, que fue ministra de Salud de Néstor Kirchner, un Martín Redrado, que se sumó hace poco, pero fue funcionario de Cristina Kirchner, dijo, ¿les molesta o entienden que es parte de la chicana política y queda ahí, es algo para tirar a los medios y que corra? Yo aprovecho y lo recomiendo. Si usted googlea o escribe en YouTube Lustó explicando la 125, le recomiendo que lo escuche, que lo atentamente, porque básicamente se va a encontrar con una argumentación muy justa respecto del acontecimiento histórico que le tocó vivir a Martín Lustó en esos tres meses que fue ministro del gobierno de Cristina. Ahora, nosotros construimos un programa, creo que la hora, y en esto coincidimos mucho con Horacio, Rodríguez Larreta, la hora demanda un esfuerzo muy grande de la política por resolver los problemas. Digamos, ya está, no da para más, lo voy a decir claramente, no da para más la pavada, ¿no? Es decir, tenemos que hacer un gran esfuerzo por tratar de encontrarnos en un programa que coloque a la Argentina en el sendero del crecimiento continuo, lento, paulatino, como sea, a partir de lo que representamos, a partir de lo que tenemos, poner a las mejores ideas a funcionar para ordenar la economía a este país que tiene enormes oportunidades y que, en los últimos 20 años, viene de desbarranque en desbarranque. Entonces, ante la emergencia de la hora, ante la cantidad de problemas que tenemos, ante el hambre que cada vez se profundiza más en nuestra sociedad, ante la cantidad de problemas vinculados a la violencia, ante la agenda de la emergencia social que estamos atendiendo, lo más importante es que nos concentremos en un programa y que lo hagamos la mayor cantidad de actores políticos posibles para que eso tenga la energía necesaria para funcionar. En ese caso, tenemos que hacer todo un esfuerzo de integración. Tenemos que estar la mayor cantidad de argentinos posibles comprometidos con ese programa, ¿no? Y en ese punto, en ese punto, vamos a estar y vamos a construir eso con personas que provienen de partidos políticos diferentes, de visiones políticas diferentes, y es el esfuerzo que tenemos que hacer ahora. Y no tenemos mucho más tiempo para hacerlo. No podemos perder la oportunidad del 23, Marco. No podemos darnos el lujo de perder esa oportunidad. Tenemos que elegir al presidente, la presidente, el presidente, lo que quieran, que mejor represente esa posibilidad de articulación, porque ahí nos estamos jugando algo muy importante respecto al futuro de la Argentina. No hay más tiempo para improvisar. Hay que elegir mujeres y hombres probos para la gestión pública y que tengan dedicación abyecta, digamos, y circuncripta a un programa de ideas que nos permitan poner a la Argentina en marcha de nuevo. Ese es el punto, ¿no? A ver, ya adelante un programa de gobierno en algunos puntos va a ser que se encuentren algunas soluciones medianamente rápido, pero otras demanden mucho tiempo de ejecución. Viendo lo que pasó esta semana con Bernie, el asesinato del colectivero, ¿crees que la gente puede esperar los tiempos necesarios para que se empiece a repetir ciertas situaciones o que el hartazgo de la gente llega a un punto que dice, no, no, ya que una solución no me des vuelta, no me importan las consecuencias de la solución? Estaba leyendo una nota ayer una persona, un señor, asesinó un vendedor ambulante en Banfield, creo, o Noma de Zamora, porque creyó que el vendedor ambulante le estaba robando a la mujer y lo acuchilló. Ahí hay una falta del Estado y hay una necesidad urgente de la gente por el tema de seguridad como vimos esta semana. Por eso, te repito, ¿vos crees que la gente va a decir, bueno, esto me va a llevar tema de seguridad, nos va a llevar solucionarlo o bajarlo a nivel de inseguridad dos años? ¿Está la sociedad como para esperar dos años o se necesita algo rápido para que vean que todo funciona y mientras sigue implementando un programa? Mirá, te digo una cosa, Marcos, nosotros aprobamos la ley de seguridad en la ciudad de Buenos Aires en el 2016, en el 2017, perdón, en el marco del traspaso de las fuerzas de seguridad, ¿te acordás de ese debate? Un traspaso de las fuerzas de seguridad de nación a ciudad en el cumplimiento de la normativa, digamos, de la normativa de traspaso. La ciudad de Buenos Aires bajó los índices de delito a niveles históricos. Nunca hubo tan pocos delitos en la ciudad de Buenos Aires como el año pasado, ¿está? Y el descenso viene siendo sostenido y profundizado luego de la transferencia a la fuerza de seguridad y de la gestión correcta que se hizo en el marco del gobierno de la ciudad desde el año 17 en adelante. ¿Es posible? Claro que es posible. Sí, es posible con trabajo, con dedicación y con las políticas adecuadas. No es posible si tenemos dirigentes o cuadros técnicos que no se dedican a trabajar y a construir las políticas públicas apropiadas para llevar adelante la búsqueda de estos resultados, pero es recontra posible haciendo las cosas bien. Por supuesto que sí. Te hago la última y ya te libero. Recién hablabas de evolución radical, de Martín Lustó, ahora evolución ha tenido un crecimiento a nivel país dentro del radicalismo muy fuerte. Pablo Servi con quien vamos a hablar antes de terminar el programa es candidato a gobernador por Neuquén y es parte de evolución. Rodrigo de Loredo que puede ser desde candidato a intendente de Córdoba hasta candidato a vicepresidente de supuestamente Patricia Bullrich es de evolución tiene muchos dirigentes en la provincia de Buenos Aires que empiezan a surgir que están dentro de evolución me viene la diputada Marcela Antola creo de Marcela Antola de Entre Ríos han ido creciendo dentro del radicalismo más allá de cómo salga Martín Lustó en las PASO y si le toca ganar hay que ver cómo sale en la elección general. Es Lustó junto con otros cuatro o cinco dirigentes como el actor presidente del partido Gerardo Morales o Gustavo Valdés o Alfredo Cornejo o Facundo Amanez ¿es Martín Lustó parte de esa renovación del radicalismo hacia el futuro con evolución con todos ustedes dentro de evolución? Sí es por lo que venimos trabajando desde hace un tiempo para nosotros obviamente la figura de Martín Lustó aporta lo que aporta su figura su cómo decirlo su su mirada del mundo su cosmovisión su su formación aporta algo que para nosotros es muy importante es colocarse en el marco de una mirada de una visión de los asuntos públicos que es profundamente ideológica en el sentido correcto ¿no? digo que se usa la palabra ideología para últimamente se usa la palabra ideología como si fuera negativo bueno el que no tiene ideología me parece que no está vivo no está en vida ¿no? me parece que Lustó representa eso y me parece que los radicales nos hemos encontrado digamos es decir estamos estamos en sintonía respecto de esto de lo que yo decía de la emergencia de la hora el liderazgo de Morales es muy importante a nivel nacional Morales está poniendo al partido en esta sintonía la presentación de su candidatura a presidente nos puso a todos en sintonía con un programa con un conjunto de ideas que tienen que ver con su experiencia en Jujuy y esta idea de trasladarlas emocionalmente pero Jujuy como corriente antes de ser gobernadas por nosotros eran efectivamente parte de esa Argentina feudal vos te acordás no había producción en Jujuy no había habido un programa que oriente la producción en Jujuy bueno desde que está Morales en ocho años transformó esa provincia en otra cosa Jujuy es menos dependiente de la coparticipación nacional que lo que era antes de que la gobierne Morales y siempre fue dependiente de la coparticipación mientras la gobernó el justicialismo hay que decirlo claramente a esto como lo es Formosa Formosa es una provincia feudal en el sentido de que depende de la coparticipación nacional para poder funcionar y eso está muy mal y el aporte que hace el radicalismo gobernando muy bien Jujuy gobernando muy bien corriente gobernando muy bien Mendoza es este el de desarrollar las economías regionales el de aportar ideas para transformar la vida de las personas Jujuy a través de su de la iniciativa del litio de la iniciativa vinculada al cannabis de la profundización del turismo transformó su economía provincial y es cada vez menos dependiente en el buen sentido porque somos un estado nacional federal pero es cada vez menos dependiente de los recursos del resto de los distritos ¿se entiende lo que quiero decir? eso es lo que está muy bien está muy bien ese camino bueno ese es nuestro candidato a presidente digamos o ese es el aporte de nuestro partido promoviendo una candidatura presidencial después discutiremos cómo colocamos esa experiencia de Jujuy o la de Corrientes o la de Mendoza en el plano de la discusión de Juntos por el Campo buenísimo Marcelo te agradezco mucho este tiempo que nos diste te dejo seguir disfrutando este feriado largo esta Semana Santa y te mando un abrazo grande muchas gracias siempre un gusto hablar con ustedes era bueno aquí pasaba Marcelo Gauman presidente del bloque UCR Evolución en la legislatura porteña